No, 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 no. No, 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 no. pies. Entonces, viendo la iglesia, hemos actuado, hemos estado con él, pero lamentablemente él no se dejaba ayudar. Hay momentos que necesitaba medicinas y la iglesia lo ha socorrido, pero había momentos que también carecíamos de esa medicina, es ahí donde él se echa al abandono. Llamamos a las autoridades. Yo creo que el alcalde conoce las calles, el alcalde se pasea de aquí a allá, pero está viendo a los mendigos que están tirados aquí. ¿Qué es lo que puede tener ahorita? ¿Qué es lo que le ha pasado? Él lo que tiene es, las venas están totalmente destruidas por el gusano, los atalcomido, entonces es ahí donde no circula bien la sangre. Al margen de todo, es un ser humano, ¿no? Es un ser humano. ¿No te gusta que debía haber intervenido la beneficencia en este caso? Señor, hemos ido a la beneficencia con el paciente, incluso le enseñamos cómo estaba y nos dijeron que en este momento no le podemos atender así, que nos pedían que todavía hagamos una solicitud, una serie de cosas, de papeleos. Hemos tenido también que sacar su sí, pero no nos decían no, 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 que traiga su sí o que traiga su documento, señor. Si el mendigo anda en la calle y no tiene un DNI, por favor, ¿a dónde estamos? Lipio, lo conocemos como Lipio. ¿Tiene familia? Sí, aquí hay una señora en la esquina de que ella conoce, son vecinos con ella y ella nos da más referencia a todos los visitos.